En este recorrido también se anunció el cierre de la licitación del túnel del tollo. Se presentaron tres proponentes. La licitación para el que será el túnel más largo del país se cerró anoche. Recibimos tres propuestas. De esas tres propuestas para la licitación de las obras del túnel del tollo se conforman a través de ocho empresas, ocho oferentes. Las empresas colombianas son mayoría entre los consorcios. De esas ocho empresas, seis son colombianas. Y esto representa que hay pluralidad, que hay capacidad de la ingeniería local de participar en este tipo de obras de alta trascendencia. El jueves próximo con el presidente Santos se firmará Mar 1, la conexión entre el túnel de Occidente y Bolombolo. Los constructores confían que el 6% que falta de la obra se termine antes de un mes, por lo que la inauguración podría ser en la segunda semana de octubre. Carlos Ignacio, Catalina, me despido desde la conexión con el túnel de Occidente, en la quebrada La Iguaná. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. ¡Gracias! ¡Gracias!